Buenas noches compañeros, queremos darles un par de noticias, una buena y la otra pues no tan buena, pero esperemos que haya un cambio de decisión de la dirección y el secretario administrativo. La primera, que es la buena, es que compañeros ya llegamos a dos mil videos de conferencias que hemos hecho, conferencias que abarcan desde gente que ha sido galardonada con premios Nobel o medallas Fields, hasta los trabajos de exposición de los estudiantes de la facultad, motivando así que haya una participación y haya un estudio por parte de la comunidad estudiantil. Y bueno, pues la verdad es un gran trabajo y queríamos decirles, ya llegamos a dos mil videos y tenemos cerca de cien videos, entre cien y doscientos videos todavía atrasados, porque es demasiado el trabajo y no nos damos abasto. Y bueno, esa es la buena noticia que queríamos decirles. Todo esto lo hacemos compañeros con un equipo y un espacio y un presupuesto bastante limitados, a pesar de eso siempre tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo. Incluso usamos software libre para hacer los trabajos de edición, a veces usamos tripies de nosotros o equipo de nosotros y bueno, tratamos de sacar el trabajo, siempre es nuestro primer objetivo. Y bueno compañeros, creemos que tenemos un impacto en esta universidad, en esta facultad, ven las conferencias que subimos en ciencias, las ven en ingeniería, las ven en química, las ven en otras universidades, en otras escuelas, en otros estados, incluso en otros países. Es decir, creo que tenemos un muy buen impacto, incluso internacional. Bueno compañeros, esa fue la buena noticia, la noticia que no es tan buena, que también queremos decirles, es que hace un año nos robaron el equipo, el 3 de noviembre del 2017, de ahí de la Moxcali, donde estábamos, nos robaron un equipo que rondaba alrededor de los 50 mil pesos. De ese equipo había un par de cámaras, una nos la había puesto el Simvestar y la otra la había comprado la Facultad de Ciencias y bueno, resulta ser que hace un mes, compañeros, el seguro de la cámara que había puesto la Facultad de Ciencias fue reembolsado, no nos habían avisado, el anterior secretario administrativo no nos avisó que el seguro de la cámara ya había sido reembolsado, ya no está el anterior secretario Aureliano Morales y eso se le olvidó avisarnos, nosotros nos enteramos en estos días, justo porque ya se iba a cumplir un año de que nos roban el equipo y fuimos a preguntar que qué había pasado con el seguro, entonces bueno, pues se ve que no querían que nos enteráramos, pero ya nos enteramos y fuimos con el nuevo secretario administrativo porque en la dirección nos dijeron que él nos iba a resolver y bueno, compañeros, esperemos que el lunes nos citan para darnos una respuesta. Nosotros pensamos que sería lo más razonable, lo más correcto que si ya se recuperó el dinero a través del seguro de la cámara que había sido asignada al proyecto de Ciencias TV, pues que ese dinero se lo dieran al proyecto para que el proyecto acabara de pagar el equipo que compramos con nuestro dinero hace un año para seguir funcionando y también pudiéramos comprar, nos hacen falta tripiés, nos hacen falta discos duros, nos hacen falta micrófonos y entonces creemos compañeros que lo más razonable sería que el secretario administrativo Carlos Plancarte pues nos reembolsara el dinero que el seguro pagó por la cámara que nos robaron hace un año. Y compañeros, hicimos una colecta, queremos también avisarles, después de que nos roban el equipo la directora de la facultad nos dijo que no había dinero para comprar más cámaras hace un año y gracias a que la gente nos dijo, oigan, pues no queremos que se muera el proyecto, vamos a hacer una colecta iniciamos una colecta, compramos dos cámaras y dos tripiés y lo que falta para juntar el equipo que compramos hace un año anda alrededor de los 7, 8 mil pesos y entonces queremos avisarles y queremos darles las gracias a todas las personas que nos cooperaron y bueno, esperemos que ahora con esta oportunidad que se abre de que el seguro paga una de las cámaras que nos robaron, pues bueno, acabemos de pagar este faltante de la colecta y que podamos comprar más equipo que nos hace falta para poder seguir cubriendo todas las actividades que hay aquí en la facultad e incluso pues intentar que el proyecto crezca y que podamos en un futuro, pues además de las conferencias cubrir algunos cursos, etcétera, creemos que tenemos la capacidad para hacerlo, nada más nos falta apoyo y bueno, pues queríamos informarles esto, esperemos que el lunes nos den noticias positivas sobre el asunto del reembolso del seguro de la cámara y bueno, pues estamos por empezar una jornada de festejo de que ya llevamos más de 2 mil videos de conferencias grabadas que además ya están al alcance del público en el internet, en YouTube y en la página de Facebook bueno, pues eso era lo que queríamos informarles, saludos a nombre de todo el equipo de Ciencias TV hasta luego, buenas noches